El domingo 31 de octubre se dio inicio al torneo intermunicipal de fútbol. Veamos un balance que nos contextualiza del desempeño de los deportistas en este encuentro deportivo, tanto de la categoría juvenil como de mayores. En el torneo intermunicipal, la participación que está realizando el municipio de Urrabo en la categoría juvenil y mayores, es un balance positivo. Este domingo pasado iniciamos el torneo en la primera fecha, enfrentando al corregimiento de Bolón Bolo y la juvenil ganó 3 goles por 2 y la selección de mayores ganó 4 goles por 3. El clima jugó en contra del espectáculo deportivo, ya que afectó las condiciones del gramado del estadio Antonio Roland Betancourt. Sin embargo, esto no fue impedimento para que rodara la pelota y también la pasión de los deportistas en el terreno de juego. No contamos con el mejor de los días, mucha agua, se dificulta un poquito el terreno de juego por las condiciones del gramado, pero gracias a Dios se inició con la participación, que es el objetivo de fomentar todos estos espacios deportivos y recreativos para los deportistas como también para la comunidad en general. Lo más relevante y principal objetivo de los organizadores y del ente deportivo del municipio es poder implementar los pilares fundamentales que potencian la actividad en Urrao. El fomento deportivo, el desarrollo deportivo y el equipamiento de infraestructura. Entonces desde uno de los planos y líneas estratégicas del fomento deportivo están todas estas manifestaciones.